Empezamos a hablar el jueves pasado sobre ese fenómeno curioso observado por los griegos al que finalmente se terminó llamando electricidad. La electricidad es un algo que provoca cambios en la naturaleza, puede mover la materia, puede desplazarla. Por lo tanto, la electricidad es una fuerza. Vimos que es una fuerza que parece que se queda almacenada, guardada, lo que finalmente puede provocar el movimiento de materia. Vimos papel, por ejemplo, puede levantar el papel contra la fuerza gravitacional. La fuerza de gravedad. Entonces, de ahí podemos concluir que la fuerza eléctrica sería aparentemente más grande que la fuerza gravitacional. Aparentemente. Y vimos que la podemos cuantificar o destinar su comportamiento de manera cualitativa. Esa fuerza eléctrica a la que llamamos electrostática, porque parece que se queda pegada en el material donde se está acumulando, donde se está cargando, depende de la cantidad o la magnitud de cargas que se encontrarían. Lázaro estaba experimentando con un globo y con un instrumento, detector de electricidad estática. ¿Cómo se llama? Si es un detector de electricidad estática, aquí nos permite de alguna manera ver los efectos de la fuerza eléctrica. Así como la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional, no la vemos. No vemos la fuerza. Vemos las consecuencias de la resistencia de la fuerza. ¿Cuál es? Las cosas caen. Es la evidencia de que la fuerza gravada exista, aunque no la veas. Aunque no veas quién te pegó. Siente ser golpe. No vemos la fuerza eléctrica, sino que vemos las consecuencias, los efectos de la fuerza eléctrica, cuando después de frotar el globo, decimos que se carga de electricidad y entonces levanta el papel. Se carga. Hay una carga en el papel, vamos a decir, carga negativa. No carga en el globo, hay una carga en el globo. Vimos que hay dos tipos de efectos eléctricos o de la fuerza eléctrica. Uno es precisamente un tipo de carga que jala a la otra. Por eso el globo puede levantar el papel. Lo jala, lo atrae. En cambio, si yo pongo un material de vidrio, un material vitrio cercano al globo cargado, ¿qué sucede? Se atraen. ¿Te acuerdas que teníamos el globo inflado? Ya se te olvidó. Vea el video para que te acuerdes. Tenemos el globo cargado, atrae mi pelo, atrae mi pelo. Pero también al acercar el tubo de video, atraía el globo. Entonces, vimos que se deduce la existencia de al menos dos tipos de cargas. Las cargas que representamos con signo negativo, así las llamó o las representó Benjamin Franklin. Las cargas resinosas, las de las resinas como el látex. Y las cargas litreas o positivas litreas como el vidrio. Y aquí lo que teníamos era una fuerza eléctrica o electrostática de atracción. Vamos a decir, F subíndice E subíndice A, fuerza de atracción. Si las cargas son diferentes, una carga resinosa, látex, y una carga vítrea, el vidrio, Estas cargas se van a atraer con esta fuerza, pero se van a atraer mientras más cerca estén. Los plomones ya han llegado a una final de trimestre, ya no necesitan dos semanas, aguanten. De cuadrado, de cuadrado la distancia. ¿Qué significa? Que la fuerza va a disminuir cuadráticamente más doble si se alejan estas dos cosas con carga. Si la distancia fuera de dos metros, vamos a tener una fuerza que sería, vamos a decir, proporcional a uno entre dos. Dos, mentira, a dos metros, si D es igual a dos metros, entonces la fuerza es proporcional a Q menos Q más entre cuatro. ¿Por qué es el cuadrado de la distancia? Si la distancia son dos metros, la distancia es de Q menos por Q más entre cuatro. Si D es igual al doble, cuatro metros, ¿cuánto disminuye la fuerza? Solamente aumentó al doble la distancia. Aumentó al doble la distancia. Es más, vamos a comenzar con un metro. Si se encuentra a un metro de distancia, si D es igual a un metro, sería Q por Q entre uno, ¿correcto? Si D es igual, si D es igual a dos metros, F será entonces igual a Q por Q entre dos. Mentira, entre cuatro, ¿cuánto disminuye la distancia entre cuatro? El cuadrado de dos. Aumentó al doble la distancia. Si la distancia es igual a cuatro metros, aumentado al doble, la fuerza ahora es Q menos por Q más entre 16. Si la distancia es igual a ocho metros, el doble del doble, la fuerza ha disminuido a Q menos por Q más entre 64. La sexta décima cuarta parte de la fuerza a un metro. O sea, prácticamente ya no pinta. Sí, la fuerza electrostática, a la fuerza electricidad estática, es más fuerte que la fuerza de gravedad, pero a muy corta distancia. De hecho, a un metro ya ni se nota en el caso del globo. Ustedes ponen, toman su globo, lo frotan. Traje este teletroscopio, vamos a aprovechar que traje este teletroscopio, tu visualizador de electricidad estática. Vamos a ponerlo aquí, ponlo aquí en la misma. Ahí está el teletroscopio. ¿Es tuyo? Ah, ¿está más mando? Vamos a los dos, ponlo dos. Bueno, de quien sea. Ok. Vamos a ver. Traes tu globo. Inflálo. Y luego, frótalo. Ok. Si quieres amar o no amar, si no quieres. Frótalo. A ver, pero ven para acá. Vamos a ponerlo a un centímetro de la antena, ya vimos, del teletroscopio del lado derecho. Y luego, a un centímetro del teletroscopio del lado izquierdo. Vamos a girarlo así para que se vea un poco. ¿Entiendes? Son dos láminas de aluminio. ¿Correcto? A un centímetro. ¿Se separan? ¿Se separan? A ver. ¿Puedo ir a cortar? No, no, fuerte, fuerte. Como si hubieras desayunado. Sí, pero ya son las doce, ya es hora de la almuerza. Sí. A ver, ¿se separan? ¡Ahhh! A ver, interno, interno con el teletro, ¿verdad? ¿Sí se separan, ah? Sí. Ok. A un centímetro. Alejalo a dos centímetros, a doble. Aleja el robo a dos centímetros. Alejalo. A ver, frótale fuerte. Ponlo un centímetro y luego lo vas alejando. ¿Qué pasa cuando lo vas alejando al doble? Al doble del doble, a ocho centímetros. O sea, primero sea a un centímetro, luego a cuatro, luego a diez. No, mentira. A un centímetro, a dos, a cuatro centímetros. ¿Qué sucede? A ver, separan, bueno, separan. ¿Y qué pasa? Disminuye. Sí, se va muy rápido. ¡Fum! Ya, la antena no alcanza, de alguna manera, a sentir, vamos a decir, o a detectar las cargas eléctricas que siguen, vean aquí, siguen presentes en el globo. Vean el cabello de su compañera. Y vean el mío también. ¿No está mejor de su compañera? Vean cómo la carga sigue en el globo, hasta el cabello se mueve. Si lo acercamos, o si lo alejamos. Es una fuerza muy fuerte, muy grande, a corta distancia, a muy corta distancia. En cambio, ¿qué sucede con la fuerza gravitacional? Pues, risátil, ¿sí? Vamos a poner acá los dedos. Pero, pues, vamos. Es muy fuerte la fuerza, pero a muy corta distancia. A mayor distancia, ¿cuál se manifestaría? La fuerza gravitacional es lo que hace, de hecho, que las dos láminas del telescopio caigan. Están siendo atraídas por la fuerza gravitacional, se acerca el objeto cargado, el globo, y entonces vemos que se separan por repulsión. Bueno, hay dos líneas. Son dos láminas del mismo material, ¿no? De aluminio. De aluminio. Entonces, F subí dice E. Y lo que vemos es una repulsión. Fuerza electrostática de repulsión. ¿Cómo sería? El producto de las cargas, pero en este caso son iguales. Vamos a ver si me acuerdo una ruta. ¿Bien? Entre, otra vez, el cuadrado de la distancia. ¿Correcto? ¿Bien? Bueno. Pero en este caso es de repulsión porque ambas láminas son de aluminio. Ambas láminas son de aluminio. ¿Cómo se veía el fenómeno si lo pudiéramos ver? Por cierto, aquí me falta, o sea, que aquí se cuenta con igualdad, mientras aquí lo puse como proporcionalidad. ¿Qué me falta? Una constante de proporcionalidad. Para que entonces esto deje de ser una proporcionalidad y se completa en una igualdad. De hecho, le mencionamos que K es la constante que sería, vamos a decir, equivalente a la constante gravitacional en la ecuación de Newton del M1, M2 entre D cuadrada por G donde G, ¿alguien nos dio el valor de la constante gravitacional? 6.47 6.4 Vamos a ponerle por 10 a la menos, ¿cuánto? 11 A la menos 11 Unidades Ya se te ha ido ¿La tienes anotada? O googleala A googleala Recuerden que cuando deben llegar aquí lo que deben hacer es conectarse porque necesitamos información que fluya que fluya que no sea estática como la fuerza electrostática Bueno Newtons, etc. ¿Bien? ¿La constante de Coulomb ¿Cómo es? Debe ser otro número es un número constante La constante de Coulomb ya la entre yo aquí para que no se me olviden no tener que googlearla la googleas es la vending Es 8.99 Vamos a poner Estoy redondeando a dos animales Newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado Esa es la constante de Coulomb La constante de Coulomb Ya ¿Tienes la en YouTube? La constante De hecho tenemos que decir de Kavendish porque es Kavendish que la vivió que la Kavendish Bueno Y de hecho aquí tenemos una fuerza que en este caso el globo se queda cargada en el globo y es capaz de hacer algo Por lo tanto es esta fuerza Ya la tienes A ver Newton por metro cuadrado Newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados sobre kilogramos cuadrados Fíjense La constante gravitacional nos hace evidente que la fuerza de gravedad depende de las masas depende de la materia porque está en función de la cantidad de materia kilogramos Mientras que la fuerza electrostática no depende de la cantidad de materia sino de la cantidad de cargas en la materia coulombs coulombs es la unidad de carga eléctrica vamos a poner C son coulombs que es la unidad de carga eléctrica unidad de carga eléctrica de hecho debemos poder encontrarla nuestra lista de unidades del sistema internacional de la ministra de la oficina internacional de empresas y técnicas de IPN recuerden siempre traer su resumen de las unidades internacionales y porque esta es coulombs es la unidad de carga eléctrica aquí dice que es una unidad internacional igual que kilogramos la unidad de masa metros es la unidad de longitud newtons es la unidad de fuerza entonces la fuerza gravitacional nos dice cuál es la fuerza que ejerce la materia por unidad de masa la ecuación de coulombs nos permite definir determinar la fuerza que existe en newtons en función de la cantidad de cargas que sucedía en el experimento que hicimos hace un momento con el electroscopio que si disfrutábamos poco el globo apenas se movían las láminas del electroscopio no dependía del tamaño del globo teníamos que frotar más del globo ¿para qué? para que tuviera más cargas no dependía entonces de la cantidad de látex del globo sino la cantidad de cargas en el látex del globo bien y hay otra cosa interesante a ver chicas con cabello delgado largo y no pesado vamos a ir por favor y vamos a hacer aquí otra pequeña para ver cómo se comporta esa fuerza y aclaremos un poco la forma de la ecuación vente para acá frótalo ya sabes cómo con ganas como si hubieras almorzado ya ahí está oh wow no te vayas correcto lo frotaste de este lado ¿verdad? ¿qué pasa? ¿ya? ¿sí suene? ¿mi cabello? no ¿sí? vamos a estar en los ojos ahí está ya está cargado el globo de ambos lados ¿y ahora? incluso no solamente de ambos lados si me hago para acá si me hago hacia abajo si me hago hacia arriba ¿cómo se está comportando la felicidad? ¿eh? alrededor del globo vean ¿ok? no importa donde estemos la fuerza parte del globo hay un entorno en tres dimensiones puede ser tres dimensiones ¿se ve que le hago cuenta sobre el globo que ha quedado en la ventana? no sé en qué no se ha ocurrido vamos a ver vamos a ver si la ecuación es de tu compañero si la fuerza es suficiente se quedó en mí tengo la fuerza creo que depende la greña depende de la cantidad de greña no, no de la cantidad depende de la carga látex látex es la carga negativa ¿cómo estaría entonces nuestro cabello? está el globo está el globo todo alrededor habría cargas resinosas negativas si hay alguien aquí con el cabello largo ¿qué va a suceder? bien si hay alguien aquí con el cabello largo ¿qué va a suceder? va a quedar así si hay alguien aquí con el cabello largo pues ahora va a estar y la distancia a la distancia la fuerza con la que el cabello se ha traído disminuye de esta manera mientras más aleje la persona del globo o el globo de la persona el cabello empezará a caer porque ya no estaría la fuerza de atracción entre ambas cargas la carga resignosa de látex ¿y cómo tendría que ser entonces la carga en el cabello? si esa atracción tiene que ser la opuesta tiene que ser positiva entonces aquí tenemos en el cabello y de hecho también por acá solo que aquí no hay que lo levante ¿sí? las cargas positivas en el cabello de la persona y estas cargas están distribuidas como x y y z en tres dimensiones igual en el caso del globo las cargas están distribuidas en x en y y en z en tres dimensiones por lo tanto deberíamos reemplazar esta d igual que la fuerza de gravedad por acá está el otro plumón por la letra r dice dice Newton en los principios que acá acá aquí aquí dice Newton en los principios que la fuerza de atracción entre cuerpos se da de manera inversa respecto al cuadrado de la distancia que separa a los sujetos que están por ejemplo a la tierra que está orbitando al sol o a la luna que está orbitando la tierra pero desde el centro de masa y en tres dimensiones por lo tanto la distancia es la distancia del radio alrededor del cuerpo de la masa 1 vamos a decir y del cuerpo de la masa 2 la atracción se da entre los centros de masa ven para acá si fuéramos dos cuerpos astronómicos deberíamos ubicar nuestro centro de masa ¿dónde está? hay una forma fácil de averiguarlo pégate a la pared y comienza a agacharte desde la cintura inclinar tu cintura no te agarre sin agarrarse ya ahí el centro de masa está aproximadamente a esta altura el estudio está a ver agachate un poquito más arriba quiere decir que si fueran los dos cuerpos astronómicos la fuerza con la que nos atraemos no parte de de la periferia de nuestra parte material de los cuerpos no parte de tu cuerpo de tu órgano sino la fuerza esta fuerza la atracción gravitacional parte del centro de masa al centro de masa alrededor mío desde el centro de masa esta distancia radial porque es una esfera bueno sería idealmente una esfera en realidad no es una esfera tiene que ver con la forma del cuerpo y del cuerpo astronómico y no todos los cuerpos astronómicos son esferas o asteroides la tierra es un asteroide el suelo es un asteroide la luna es un asteroide pero ese asteroide que hace pocos días se detectó y aparentemente viene de afuera del sistema solar ¿han visto imágenes de él? tiene forma como de laja o sea ni siquiera se parece al patito de ule del cometa Churnor Gerasimenko en el que descendió una nave europea la Rosetta y la la nave Rosetta estuvo orbitándola y mandó una sonda que era una Phili 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 cuando se tomaron las fotos del cometa se había detectado a la distancia cuando se tomaron las fotos se ve que tiene forma de patito de ule de placer la sonda aterrizó en el cuello del pato o sea pueden ser pueden tener formas diversas en los cuerpos autonómicos dependiente de la fuerza de gravedad precisamente bueno ese asteroide que parece que viene en el sistema solar tiene forma como de laja por lo tanto su fuerza gravitacional a su alrededor depende de la distribución de materia y donde se encuentra el centro de masa o el centro de gravedad del objeto el centro de gravedad puede variar de objeto a objeto y de hecho si distribuimos nuestra masa de manera diferente podemos en cambio si se ha unido hacia adelante va a ser más probable que me caiga distribuyendo mi masa de manera diferente modifico el centro de gravedad no puedo sostenerme fíjense a 90 grados ahí está mis piernas están verticales estoy a 90 grados o están inclinadas mis piernas un poquito necesitas tener los bravos más largos para poder estar a 90 grados pero si los muevo un poco hacia adelante tratando de no mover cambiar el ángulo de mi cintura aquí ya me cuesta mucho trabajo y que se bajen porque mi centro de gravedad se está distribuyendo de hecho en esta posición fíjense cuánto me puedo acochar pero ¿cómo están las piernas? en diagonal el centro de gravedad está fuera de la parte física o gráfica y química material de mi cuerpo mi centro de gravedad está aquí no está en el cuerpo está aquí afuera del cuerpo de la parte material del cuerpo y puedo cambiar puedo desplazar el centro de gravedad cambiando la distribución de masa es el caso de la materia fuerza de gravedad gracias mi querido cuerpo astronómico en el caso de los de la fuerza electrostática también está en función de la distancia pero a través de lo que sería la influencia la esfera de influencia en tres dimensiones de la carga sea negativa o sea positiva si las cargas se comportan igual que las masas se comportan como si fueran puntos y entonces la fuerza ya sea de atracción o de repulsión será en función de la distancia que separa los centros de carga y alrededor de un espacio esférico tridimensional por eso lo consideramos como el radio de esa esfera igual que sería en los cuerpos astronómicos el radio en un espacio esférico el radio de una esfera a partir del centro de masa del objeto el centro de masa del objeto kilogramos aquí sería la fuerza eléctrica el centro de carga el punto central de la carga que está acumulada en este caso sobre la superficie del globo por eso es que la forma correcta de escribir ambas ecuaciones es fuerza de realidad f subíntese g igual a la constante gravitacional por el producto de las masas entre el cociente y el cuadrado del radio que separa el centro de masa la fuerza electrostática sea de atracción o de repulsión será igual a la constante de Coulomb por el producto de la cantidad de cargas entre el cuadrado del cociente de la distancia radial que separa esas cargas algo que se hizo algo más que se hizo evidente cuando experimento el globo y las dos greñas las dos matas de cabello alrededor del globo es que la fuerza eléctrica está en las tres dimensiones y entonces si disminuye con el cuadrado la distancia tanto en el eje Z como en el eje X como en el eje Y pero la fuerza va disminuyendo desde el centro aquí la fuerza es muy grande aquí la fuerza ya es más pequeña si la pudiéramos graficar la fuerza cuando la fuerza es la variable dependiente por eso está la clave respecto a la distancia radial ¿qué sucede con ella? disminuye de esa manera disminuye muy rápido conforme se aleja pero en realidad es en las tres dimensiones por lo que pareciera que fuera en realidad la fuerza como si fuera una la pendiente de una montaña esto nos da la idea que alrededor de la esa fuerza está distribuida alrededor de las cargas como si fuera una montaña como si fuera un campo eso lo llamamos campo eléctrico el campo eléctrico es algo que existe vemos el efecto aunque no lo podamos tocar podemos sentir el efecto podemos ver los efectos pero no podemos ver el campo ¿por qué? creemos como si fuera la colina de una montaña en el caso de la fuerza gravitacional también podríamos entonces de manera análoga pensar que existe algo o la fuerza gravitacional se manifiesta también en forma de un campo gravitacional y es el modelo más aceptado actualmente por los cosmólogos lo cual no abordaremos porque no es materia de curso desafortunadamente lo que no tiene gran relevancia para lo que es la comprensión de la física en función para la comprensión de los fenómenos biológicos aunque alguien puede decir no es que si me interesa saber qué pasa cuando una vaca se cae de arriba de un ser biológico sería un ser biológico en un fenómeno físico y sería como esa trampa didáctica que hace muchas profesiones de física o de matemáticas que vamos a ver el movimiento en dos planes el movimiento en dos dimensiones ah y vamos a ver con un ejemplo biológico hay una rana que salta es un ejemplo biológico es una trampa porque cambian la bala del caño por una rana es una trampa didáctica ok no aquí después no vamos a abordar mucho más en cuanto a travedad si en el sentido de que fíjense esta fuerza la forma en la que se comporta la relación matemática entre las variables es igual a la de la fuerza eléctrica y eso nos da nos da mucho cómo funciona el universo en el conjunto vayamos a el fenómeno eléctrico porque tiene gran relevancia biológica gran relevancia en el comportamiento de los seres humanos para entender cómo se comportan los seres humanos entonces existe un campo eléctrico vemos su efecto no vemos la electricidad vemos los efectos de la electricidad cuando jala el cabello cuando levanta el papel cuando el tubo de neón empuja el globo vemos los efectos mencionamos también en el caso de la fuerza electrostática y así ilustramos la sesión de la clase pasada en el grupo de facebook con la imagen de Zeus y de Pikachu incluso las caricaturas de los pokémones si las llegué a ver cuando mis hijas ahí sentadas acompañándolas de la clase uno debe ser padre responsable si no va a haber películas de terror debe saber cuando me insta en las películas de terror ok este cuando Pikachu sale al este ¿cómo lo llaman? las competencias con pate y pokémones ya crecieron ya no me acuerdo hace mucho no lo sé cuando están ahí Pikachu ataca no sé ¿qué es lo que hace Pikachu? lo mismo que hace Zeus ¿no? lanza rayos espérate el rayo en realidad no es la electricidad ni de Pikachu ni de Zeus el rayo no es la electricidad el rayo no es la carga eléctrica es una consecuencia de la carga eléctrica el trueno mencionado Nator el dios nórdico de el trueno no del rayo el rayo orden apago es lo mismo en chiquito le dijimos chispas la chispa eléctrica en realidad no es el fenómeno eléctrico es efecto de la electricidad efecto de las cargas pero la luz la chispa no es la carga hace evidente la existencia de la carga pero no es la carga es luz el rayo o relámpago tampoco es la carga eléctrica es luz y el trueno tampoco es la carga eléctrica el trueno del martillo de Thor es ese efecto especial de la película el trueno ¿qué es? es acústica son vibraciones mecánicas del aire y de la materia con la que interactúa el aire los tímpanos de los que están viendo la película no es la carga eléctrica es evidencia de la carga eléctrica y de hecho es más bien evidencia de la luz que es consecuencia y es evidencia de la carga eléctrica en electricidad no la vemos vemos sus efectos otro efecto es el que vimos en el en el eléctroscopio vemos el efecto de la carga eléctrica y fíjense se acercó el globo y ¿qué pasó? la carga está sobre el globo se acerca a la antena del eléctroscopio la antena del eléctroscopio aquí está la botella medio fea mi botella y acá viene y acá están las ramillillas ¿bien? ok nada más con cuidado hay paz luego terminan en youtube la clase ok entonces prácticamente el globo que tiene carga resinosca carga eléctrica negativa las ramillas estaban juntas hasta que se acerca el globo ¿qué es lo que hace que las ramillas se separen? si las ramillas estaban juntas es que no había una fuerza que las separara había una fuerza que las hacía caer la fuerza de gravedad ¿cuál es la única fuerza posible que pueda haberlas levantado que las pueda haberlas separado que haya hecho que se repelan dado que son iguales? ¿cuál de todas esas además no hay las que de dos sopas bueno dos cargas pero no si la fuerza no es el producto de las sopas es el producto de las cargas quiere decir que de alguna manera aquí quedaron las cargas negativas las cargas resinosas de donde caramba salió de los lobo entraron de algún no vimos ¿alguien lo vio? magia no es magia de alguna manera parecía que o las cargas viajaron o la fuerza eléctrica aquí les digo al momento a este momento al día de hoy los físicos no entienden claramente como opera hay alguna buena teoría que lo explica bastante bien en función del campo en función del concepto de campo pero parecería que las cargas pasaron de la superficie del globo a la superficie de la antena y de aquí viajaron hasta acumularse alrededor de las laminillas que al tener la misma carga se comportaron como F subíndice E subíndice R igual a K por Q negativas entre R cuadrados es la otra forma en la que las fuerzas eléctricas pueden provocar repulsión ya sea que se acerquen dos cargas negativas o que se acerquen dos cargas positivas cargas iguales se repelen esa es la regla general cargas diferentes se atraen cargas eléctricas iguales se repelen cargas eléctricas diferentes se atraen esa es la regla del comportamiento de la fuerza electrónica y hay una hay una entonces capacidad de la fuerza de provocar cambios en lo que se encuentra en el campo eléctrico puede provocar que algo pase de aquí acá bien y esto haría dado que es una fuerza una fuerza la fuerza eléctrica es capaz de producir trabajo ¿cuál fue el trabajo? de hecho trabajo mecánico provocó el desplazamiento de las láminas provocó un trabajo por lo tanto la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica ¿qué es? la fuerza eléctrica es energía y es energía que puede provocar algo es energía potencial cuando las cargas están acumuladas en el globo puede separar las láminas puede mientras no hace aquello el globo no lo van a hacer la energía potencial está cargada está acumulada en la superficie del globo ¿bien? por eso defino a la energía potencial eléctrica como la fuerza entre la cantidad de cargas el cociente de la fuerza entre la cantidad de cargas acumuladas en la superficie del globo ¿cuáles serán las unidades? newtons entre o no y esa es una manera de poder saber cuánto o de incluir cuánta carga cuál es la fuerza o la energía en algo que tenga cargas eléctricas guardadas acumuladas una fuerza equivalente a tantos newtons entre con uno y esto esto es el campo eléctrico el campo de la potencia por supuesto conforme disminuye la fuerza el campo se hace más bajo y si la energía es cada vez una fórmula que podemos representar el campo se suele representar con flechas con flechas que apuntan hacia las cargas negativas esto es el campo entonces había un campo de la cabeza hacia el globo y de esta cabeza hacia el globo y de esta cabeza hacia el globo aquí tendríamos de hecho tres campos representados todos que nos indicarían cómo se modifica esta fuerza ¿bien? ok sin embargo de aquí se despele otra conclusión resulta que entonces las cargas estas negativas de alguna manera se movieron las cargas negativas vamos a decir fluyeron del globo a el espectro por eso aquí no había cargas eléctricas negativas cuando las láminas estaban caídas acerco el globo y de alguna manera las cargas pasan del globo a las láminas esto me dice entonces que la electricidad la electricidad la electricidad o las cargas más bien las cargas Q se mueven las cargas se mueven por lo tanto puedo decir que el hecho que se llama por lo tanto no entonces por lo tanto por lo tanto así como digo que esto habría sido electricidad estática esto me hace evidente que hay un flujo un movimiento o una corriente eléctrica ¿cómo se comporta esa corriente eléctrica? se comporta siempre que haya acumulación de cargas almacenamiento de cargas negativas en un lado positivas en otro y aparentemente al menos en el caso de la materia sólida como los globos como el cabello como las laminillas y aluminio parece que lo que se mueve son las cargas negativas las cargas negativas y esto lo representamos de la siguiente manera debe existir primero un algo donde haya una superficie donde haya cargas eléctricas negativas lo voy a poner aquí como esta superficie y debe moverse de donde no había a donde no hay aquí hay cargas negativas acumuladas el otro lado lo que habría serían cargas positivas pero resulta que se mueve de esta manera la corriente eléctrica la represento por la letra I minúscula o I magnífico cualquiera de las dos esta sería la corriente eléctrica pero tiene que pasar de un cuerpo hacia el otro hasta llegar a donde está la carga positiva esto es a lo que llamo un circuito eléctrico que es una forma de dibujar es un diagrama de cómo se comporta el movimiento de cargas eléctricas o de corriente eléctrico pero para que se mueva tiene que haber una diferencia de cargas tiene que haber una diferencia de cargas entonces hay una fuerza hay una energía potencial hay una energía potencial este lado donde están las cargas negativas acumuladas de hecho tiene un nombre este se llama tator este es el cátodo y donde están las cargas el globo sería el cátodo el globo es un cátodo el cabello que sería sería donde están las cargas positivas donde están las cargas positivas se llama ánodo entonces la cabeza de una persona siempre que tenga cabello si no es de cabello no habría ánodo el cabello se llama ánodo y las cargas se mueven del cátodo al ánodo del lado negativo donde están las cargas negativas a donde están las cargas positivas y la represento la corriente eléctrica con esta flecha fíjense una cosa la representación de la flecha del campo que va de positivo a negativo mientras que la representación con la flecha de la corriente eléctrica va de negativo a positivo lo confundamos bien como está en esta flecha anaranjada esa es la corriente eléctrica negativo a originalmente esta esfera que era de aluminio debería haber tenido carga positiva pero las cargas negativas se movieron hasta acumularse aquí en las laminillas metálicas bien podemos representar entonces de forma general entre superficies tengo dos superficies una con cargas negativas el globo y otra con cargas positivas el cabello la corriente eléctrica y se le presenta de esta manera bien la corriente eléctrica y minúscula o y mayúscula porque al lado al fenómeno del movimiento de cargas eléctricas a la capacidad de moverse las cargas eléctricas a la calidad de moverse las cargas eléctricas a la capacidad del material para permitir el movimiento de cargas eléctricas se llama conductividad y los materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas son conductores entonces un conductor permite el paso de cargas hay muy buenos conductores ¿con qué hiciste cómo conectaste la antena a las láminas? ¿con qué material hiciste el contacto entre la antena y las láminas? con alambre con alambre de cobre el cobre lo voy a poner en su símbolo químico el cobre es un buen conductor de cargas eléctricas ¿hay algún otro material que sea buen conductor de cargas eléctricas y generar los metales e incluso el aire permite el paso de cargas eléctricas ya lo vimos no tuvimos que pegar el globo al aluminio para que las cargas pasaran por el cobre y llegaran a lo que está abajo no se tuvo que hacer eso aquí si de alguna manera las cargas eléctricas negativas pasan del globo a través del aire el aire el aire si es un conductor pero es un mal conductor alguien dirá pues por eso choco porque voy con mi carro a través del aire y el mal conductor es el que choca no el aire aquí estamos de conductores eléctricos el aire si conduce electricidad pero es un mal conductor de hecho los malos conductores y los más malos conductores se llaman resistencias las resistencias son materiales malos conductores es más muy malos conductores de electricidad no voy a decir mi amigo es una resistencia es muy mal conductor la resistencia entonces la 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 es la la poca capacidad de permitir el paso de corriente eléctrica y la representamos la representamos con este símbolo esto es una resistencia resistencia R resistencia para que los entonces la 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 corriente eléctrica es I la resistencia es R bien esto implicaría que la corriente eléctrica pasa del cátodo y luego a través de la resistencia pasa dificultosamente pero pasa y llega a la no por cierto para que se mueva la corriente eléctrica debe existir una energía potencial una energía potencial la energía potencial entonces está aquí en el campo eléctrico y esta por sonar la altura ahí está la energía potencial la altura pero lo que nos interesa es la diferencia de alturas aquí la energía potencial es muy grande aquí la energía potencial es más pequeña ahora lo que determinamos aquí es la energía potencial la representamos con esa letra e la energía potencial también es la diferencia la energía esta es la diferencia porque es este espacio es la diferencia entre esta energía y esta energía entonces esta es la energía potencial la 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 sería esta sería la diferencia entre esta f y esta f bueno entre esta ep entre esta ep entre esta ep y esta ep entonces esta es igual a la diferencia de e esta e la e convencional de subíndice p diferencia de ep es igual a esta e la diferencia de energía potencial y esta vamos a ponerla acá la diferencia de energía potencial se define entonces como la diferencia de la energía potencial precisamente entre la carne y esta está en joules entre coulomb porque es la diferencia de energía bien diferencia de energía la energía son joules recuerden joules joules entre coulomb o volts o volts también lo llamamos voltaje es energía potencial o voltaje entonces el voltaje no es la energía es la diferencia de energías potenciales la energía es proporcionada la fuerza la diferencia entre dos fuerzas será entonces proporcional al voltaje donde está en el caso de nuestro sistema de el globo y el cabello la diferencia entre estas dos energías ahí hay una si la distribución de cargas es diferente entonces hay una energía potencial y dependiendo de la distancia porque la fuerza es proporcional a la distancia en la energía potencial será diferente a menor distancia la diferencia será mayor el potente la entonces la energía potencial o el voltaje será más grande a mayor distancia el voltaje será más pequeño la diferencia entre esta y esta que es el voltaje la diferencia será más pequeña eso se representa aquí B de voltaje y la relación entre estas tres cantidades la corriente eléctrica el voltaje o energía potencial y la resistencia se describe con esta ecuación el voltaje es la magnitud que es producto de la resistencia por la magnitud de la corriente el voltaje en un circuito será igual a la resistencia por la corriente la resistencia por la magnitud de la corriente ¿cómo acordarse de esa relación? es muy fácil porque todo esto lo estudió Marcos Varaday en tiempos de la reina Victoria Victoria era reina de Inglaterra cuando Varaday hizo mucho de este trabajo y el voltaje es igual a la resistencia por la corriente Victoria era reina de Inglaterra es un truco demotécnico para recordar la ecuación para el cálculo del potencial que responde la diferencia de potencial en un circuito de la siempre que tengamos cargas negativas separadas de positivas tendremos una diferencia de potencial eléctrico y tendrá que haber un medio a través del cual puedan pasar esas cargas negativas del cátodo al ánodo que es del globo a la esfera del electroscopio o también años en esa época hubo un italiano Alessandro Volta lo que hizo fue logró ver que al que los diferentes materiales tenían diferente capacidad de almacenar carga eléctrica había algunos que almacenaban bien carga eléctrica electrostática y otros que no algunos no eran muy buenos almacenando esa carga electrostática pero sí eran buenos conduciéndola como los metales son muy malos almacenando carga eléctrica pero son muy buenos conduciendo la corriente eléctrica en cambio las resinas que de ahí salió el concepto de electricidad son muy buenos acumulando la carga eléctrica pero son muy malos conductores son más bien resistencias entonces experimentando con esto Alessandro Volta logró elaborar un dispositivo que permitía obtener una diferencia potencial eléctrica muy grande un gran voltaje que impulsara cargas eléctricas a través de un material conductor que inventó la pila eléctrica o batería revisen en sus libros cómo se hacen esas pilas yo aquí traigo unas que ya están hechas si no tengo que hacer hay de diferentes magnitudes de voltaje por ejemplo estas las venden y las venden como de 9 volts aquí dice 9 volts luego estas triple A como las que tiene Woody y Boss también tienen la doble A estas tienen otro valor otra magnitud de voltaje ¿cuánto es? 1.5 si contamos con un medidor de voltaje un voltímetro podemos verificar si eso es cierto vamos a ver esta pila que hice 1.5 volts 1.5 volts ¿y marca lo mismo aunque ya esté desgastada? si porque lo que el potencial existe lo que disminuye es la si disminuye la corriente el voltaje puede mantenerse si la resistencia aumenta entonces conforme van pasando cargas eléctricas disminuye el potencial pero la corriente se puede supervivir lo que tendríamos que hacer es verificar con varios circuitos con diferentes componentes porque podríamos tal vez en lugar de tener solamente una fuente de potencial eléctrico que empuje un algo que empuje cargas eléctricas podríamos ponerle aquí dos podríamos ponerle aquí dos dos pilas pero aquí es negativo usar el dedo no es lo más apropiado porque además luego mancha el pizarro ahí está carga negativa carga positiva esta sería tal vez una de 1.5 y esta sería otra de 1.5 si yo mido a lo mejor yo no me voy a medir 1.5 pero si yo el potencial el voltaje va a ser para menor déjame ver también ya está muy bajo el voltaje de la pila como tiene el aparato está midiendo 1 ya no 1.5 si a ver velo ahí voy a poner aquí la pila su compañero les va a decir cuánto está midiendo de voltaje la pila 1 ok 1 volt ya no 1.5 disminuyó .5 y ahora lo que hice fue cambiar la dirección de de la corriente si volteo el medidor entonces corre en el sentido opuesto a la carga si en un sentido me da una fuerza de más 1 o 1.5 en el sentido opuesto le va a dar la fuerza negativa las fuerzas son vectoriales bien y además ¿qué sucede si en lugar de una pila pongo 2 como está dibujado? ¿cuánto da ahí? está valiendo marca 1 y luego 2.85 2.85 o sea 3 3 y ahora lo volteo 1 también 1 otra vez 1 otra vez 1 5 ya se murió la pila ¿cuánto está valiendo? menos 1 menos 3 menos 3 entonces también ya estas pilas las usé en el curso pasado y estas 1 otra vez es que las otras las tengo en el cubículo no les puedo entrar desde el día del sismo ahí tengo todo mi material para las clases bueno en un principio medimos más 3 ¿no? medimos más 3 y luego menos 3 que es el doble de 1.5 cuando pongo yo dos pilas una tras otra el voltaje se suma a esto le llamo yo un circuito en serie un circuito en serie suma cargas no suma cargas no suma potencias suma voltaje ¿bien? entonces 1.5 más 1.5 me va a dar 3 volts 3 volts creo que unas pilas están en el mejor estado de 9 volts vamos a ver vamos a medir esto ¿cuánto da? déjame la paro es más fácil si la pongo vertical otra vez uno si me hace pero que ya no está funcionando ah está cambiando era eso tenemos que cambiar la escala emisión a ver ¿cuánto está dando? menos 13.92 menos 13 déjame lo volteo y ahora ¿cuánto da? 13 más 13 me están regalando 4 volts y la compra de 9 lleve 4 volts las voy a colocar en serie vamos a ver esto ya van a hacerlo parado después de más abajo ahora menos 1 otra vez a ver llevamos la escala estamos a ver ¿cuánto da? 26 26 26 27 no negativo menos 27 si lo volteo me va a dar 27 más 27 ¿cuántas serán? 13 más 13 26 por ahí me falta un decimal ¿sí? se suman si le pongo otra hay que cambiar ah no porque nos da hasta 200 ah bueno sí estamos sumando otros 13 ¿cuánto da? 40 41 si volteo el circuito menos 41 eso es si pongo las pilas en serie si pongo los potenciales eléctricos o los voltajes en serie ¿qué sucede si los pongo ¿para quién? paralelo ¿de tu amigo? ¿el de lo? para él paralelo vamos a ver paralelo sería ¿cómo sería un circuito en paralelo? necesitaría entonces ah por cierto aquí tengo que poner el medidor siempre lo pongo aquí con una flecha hace el medidor de botán si yo dibujo el circuito en paralelo significa que tengo aquí el positivo aquí el negativo y el otro estaría acá otro positivo otro negativo y acá el medidor ah y aquí estaría la resistencia ¿ok? una resistencia que yo pongo ¿cómo lo debo conectar? en paralelo ok este debe estar acá este debe estar acá ¿sí no? positivo positivo al medidor luego negativo 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 acá para cerrar el circuito ¿y cuánto están yendo? menos 14.3 como si fuera una sola pila en paralelo me mide nada más una está pasando la misma corriente está pasando la corriente por estos dos lugares no aquí está está chueco aquí el medidor está chueco aquí eso no es así el circuito en paralelo y aquí no está la resistencia tampoco el circuito en paralelo es así aquí está la resistencia aquí está el medidor ahí está ahora sí está el medidor viene la corriente de ambos cátodos se une aquí pasa por la resistencia y le llega al medidor y se cierra el circuito en los ángulos es el circuito en paralelo eso lo vamos a ver mañana porque hasta ahorita estamos viendo cómo se conduce la electricidad vamos a verificar a través de materiales que son sólidos vamos a poner el circuito en serie con una sola de las pilas bien con una sola de las pilas vamos a poner el circuito en serie tenés y vamos a ver cómo conduce el cobre el cobre de tu antena debe dar ¿cuánto? 13 volts ¿cuánto da? 14 bueno 14 volts menos 14 menos 14 depende de cómo lo apuntamos menos 14 este fue cobre cobre es un buen conductor esto es hierro es un clavo de hierro un clavo de hierro ¿cuánto da? menos 14 menos 14 es un buen conductor polipropileno un agitador de polipropileno de McDonald's del café menos 0 punto 0 un pésimo conductor látex era muy bueno para las cargas electrostáticas látex de un globo ¡ay! me pellizqué el caimán me mordió ahora nada un pésimo conductor vidrio 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 aluminio 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 zinc un clip de zinc un clip de zinc menos 14 puntos igual el zinc muy buen conductor vidrio vamos a decir vidrio le tengo aquí y le tengo acá nada el vidrio los látex los derivados del petróleo los compuestos orgánicos son pésimos conductores a estos ya ni siquiera les llamamos malos conductores de resistencias son aislantes son pésimos conductores no malos pésimos conductores les llamamos dieléctricos dieléctricos sin embargo los dieléctricos o aislantes son muy malos conductores digamos que su resistencia al paso de la electricidad es muy muy grande sin embargo puede llegar a pasar a través de ellos y eso provocaría que en un circuito eléctrico tuviéramos tal vez compuestos orgánicos mencioné compuestos orgánicos los plásticos las grasas son malos conductores yo aquí tengo dos placas metálicas y en medio tengo un dieléctrico un pésimo conductor puede ser una raza puede ser un oligar de hecho el aire es muy mal conductor casi se acerca a ser un aislante el aire ¿bien? bueno sin embargo si yo tengo una fuente de potencial de diferencia de potencial eléctrico de voltaje una pila o varias pilas la corriente la corriente va a tender a seguir y se va a acumular aquí si lo que tengo es un buen conductor dos placas de un buen conductor una fuente de voltaje una pila y un dieléctrico una hidrante en medio lo que tengo aquí es un capacitor C en verde este C es un capacitor un capacitor ¿qué es lo que me está provocando? siempre que tenga una fuente de voltaje una acumulación de cargas eléctricas negativas de uno de los lados el otro lado ¿cómo estaría? pues estaría positivo puede tener una acumulación de cargas también se le puede llamar acumulador es un acumulador se parece a la pila pero no es una pila es un capacitor la pila está formada por dos conductores y un medio conductor un medio que permite el paso de las cargas eléctricas un capacitor está formado por dos conductores y un aislante ¿bien? si esto existiera si este circuito lo hiciera así a eso a lo que se llamó a ese de ahí es un circuito RC es un circuito RC o circuito resistencia capacitor hay una resistencia y un capacitor en paralelo podrían estar en serie pero aquí los pinté intencionalmente en paralelo y le pinté aquí una fuente de potencia eléctrica de voltaje ¿eso cómo se da cuando tengo cargas eléctricas de un lado de un tipo negativas y cargas positivas del otro? bueno nos estamos acercando y voy a contestar parcialmente tu pregunta ¿cómo funcionan las anguilas eléctricas? bueno lo que está dibujado aquí como un circuito eléctrico es una célula es una célula ¿por qué una célula? una célula está formada con una membrana de grasas lípidos que son malos conductores son agrandes pero también hay proteínas en la membrana que permiten el paso de guiones de cargas eléctricas y el metabolismo provoca la distribución heterogénea de cargas eléctricas adentro y afuera de la célula por lo tanto esto es una célula como circuito eléctrico es un circuito de resina y finalmente las cargas pasan a través de la membrana de alguna manera esto lo vamos a abundar mañana les voy a dar unas indicaciones ahorita antes de irnos quiero terminar la sesión de hoy mostrándoles que efectivamente lo que vemos es la electricidad no es la electricidad sino sus efectos uno de ellos espero que se pueda ver hasta el fin luego el experimento depende de la necesidad de las tenemos que poner varias pilas en serie tenme aquí este por favor voy a poner varias pilas en serie para tener un potencial eléctrico lo más grande posible un voltaje lo más grande posible aquí son ¿cuánto dijimos? 40 volts ¿no? tengo aquí una brújula antes de hacerlo de la brújula voy a mostrarles este aparato que tengo ya acá eléctrico ¿cuánto dijimos? Gracias. Bueno, ¿han visto las lámparas de Tesla? ¿Las han visto? Búsquenlas en... Esa es una lámpara de Tesla. Busquen en... Google en lámpara de Tesla. Lo que van a ver es... Lo que hay en el centro es un cátodo. ¿Y lo que hay alrededor, qué es? Una esfera de vidrio. Una esfera de vidrio. ¿Esta esfera de vidrio cómo se comporta? Como un anodo. Y lo que vemos en la lámpara de Tesla, ahorita tenemos un problema con la electricidad aquí, es que salen rayos, luz, de el cátodo al anodo. A eso pues se les llamó en un principio rayos catódicos. Esos son los rayos catódicos. Son cosas con carácter negativa que salen del cátodo hacia el anodo a través del aire. Y al pasar por el aire, interactúan por el aire y hacen que los gases del aire emitan luz. No es brujería. Es electricidad. Y algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con... Espero que ahora se salga este experimento. Esta experiencia. que es la de las pilas en serie. Tengo una brújula aquí que apunta hacia el norte. No es como la brújula de Jack Sparrow, que es una brújula al norte. Pero no queremos ir al norte. Es una... Abre, conecta. Rojo con rojo. Ahí está. Creo que no sale. Y ahora... Negro con negro. Menos 42.5. Otro experimento que no salió. Ah. Lo voy a hacer con mi celular. En el celular pasa corriente eléctrica. Está funcionando así. Ah, está. A ver. Necesitamos un testigo que vea. O dos testigos. Uno por allá y uno por acá. Bien. La brújula está apuntando hacia el norte y que está hacia allá. Bien. La voy a poner sobre la pila, la más sobre la del celular, que funciona con corriente eléctrica directa. Como la del circuito. ¿Qué pasa cuando pongo la brújula? Déjame ver. Ahí está. Sobre la... Sobre el celular. ¿Hacia dónde apunta? Cambió. Se movió 90 grados la brújula. La aguja de la brújula. La levanto. Y regresa a apuntar al norte, que es hacia donde estás tú. La pongo otra vez en el celular. Y... Aquí. ¿Verdad? ¿Y ahora? Se empezaron. Apunta a la posición en la que está orientando el celular. ¿Qué significa? Que... Esto que está generando... En el que está generando... En el que está generando una corriente eléctrica, de alguna manera, está generando una influencia sobre la brújula, que funciona con base en magnetismo terrestre. Si yo le acerco a un imán de la brújula, y aquí tengo un imán de... Un caso de imán de... De refrigerador. Acá, para que lo vean. Pero es que si le pongo así para que se vea en la cámara, no se ve, porque se queda atorada la brújula. Venga otra vez para acá. Funciona el celular como si fuera un imán. Ahí está. Bien. En esta posición, es como estaba cambiando el... El celular. Ahora. Chau, 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 chau. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien. Cambia, dependiendo de la posición en la cual yo coloque el celular, que es la dirección de la corriente en el circuito del celular. Es como si yo pongo la brújula o el imán sobre la brújula y muevo ahora la brújula con toda la brújula, se va a mantener orientado según la posición del imán, no según el campo magnético de la Tierra. Quiere decir que alrededor del imán habría magnetismo y alrededor de esto, que es un aparato eléctrico que funciona con corriente directa, puede ser usada una pila, no otras formas de electricidad que vamos a ver luego. se genera también magnetismo. Estamos ante la inducción eléctrica y magnética. Lo que aclararemos en la próxima clase. Por hoy, terminamos. Nada más antes de que se vayan, déjenme decirles unas indicaciones. Gracias. Gracias.